La revelación del mundial y estrella de la selección campeona, Kylian Mbappé, no solo se convirtió en el heredero de Michael Platini y Zinedine Zidane después de ganar la Copa del Mundo, sino que ha decidido revelar su lado más humano y caritativo, donar el 100% de sus ganancias del campeonato mundial. Eso quiere decir que dio 350.000 de dólares, cifra que reúne las tarifas, ganancias de patrocinios, imagen y bonos extras, según el diario francés L'Equipe, y la donación es para... A sus 19 años, Mbappé ya muestra un lado altruista que muchos futbolistas a su edad jamás manifestaron pesar de tener tanto dinero. Los miles de dólares van a premieres de corte, una organización que ofrece presentaciones deportivas para niños discapacitados y hospitalizados, y que también brinda servicios de educación en escuelas y empresas relacionadas al tema, este año. Mbappé, en el mundo de hoy, nuestros héroes deportivos tienen el poder de hacer un gran cambio positivo tanto dentro como fuera del campo, dijo a Forbes Sky Craig, asesora en filantropía deportiva y CEO de Atlix. Cris, cree que acciones como las de Mbappé pueden unificar un mundo que cada vez se siente más dividido a través del deporte, podría interesarte, investiga la UEFA al PSG por contrataciones de Mbappé y Neymar, cuánto dinero ganó la Juve por vender camisetas de CR7, Fernando Castillo articulista internacional.